¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza el programa Encuentros en Vísperas de Nochebuena, todo preparado ya para celebrar el gran acontecimiento del nacimiento de Jesús. Hoy precisamente aquí en Encuentros les vamos a hablar de cómo la diócesis de Valencia está preparando y va a celebrar este gran tiempo de la Navidad, desde el festival de villancicos, de colegios, nadalenques al carrer, hasta distintas iniciativas solidarias que se están desarrollando en la diócesis con motivo de la Navidad o los oficios litúrgicos que va a celebrar en los próximos días el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares. Además de eso les vamos a hablar también hoy de un nuevo servicio pastoral que se ha instaurado en la diócesis de Valencia dirigido a chavales de entre 12 y 18 años que ya han recibido el sacramento de la confirmación y que desean continuar adelante en su formación en PCE, en su vinculación con la iglesia. Es un servicio que está desarrollando el camino neocatocumenal y que está abierto a todos los chavales que deseen participar en él. Bien, pues todo esto y alguna cosa más a partir de este momento y en la próxima media hora aquí, en nuestro encuentro de hoy. Gracias por ver el video. Bien, pues entramos ya en materia. Son días estos de antes de Navidad plenos de ilusión. Y desde luego si hay alguien que encarna perfectamente esa ilusión de estos días, desde luego que son los niños. Nada menos que 1.500 de ellos, de colegios diocesanos y públicos de Valencia, se dieron cita en las calles de Valencia, en el Centro Histórico de Valencia, en una nueva edición del Festival de Nadalenques al Carrer. Llenaron ese Centro Histórico de Valencia de alegría, de ilusión y de muchos villancicos. Tiene más datos Samuel Martos. Más de 1.500 escolares de colegios públicos y diocesanos de Valencia han salido a las calles del Centro Histórico de la Ciudad para ofrecer canciones navideñas en el Festival de Villancicos Nadalenques al Carrer, que organiza la Delegación Diocesana de Enseñanza y Pastoral Educativa. San José no deja de llorar y la noche se ilumina, el bebé más bonito que hay es de María. Cerca de 50 centros escolares de diversas localidades de la diócesis y de la propia capital valenciana han participado en esta iniciativa que alcanza su undécima edición. Ha dado comienzo por la mañana de la Plaza del Arzobispado frente a la Puerta Románica de la Catedral de Valencia, a donde ha acudido el Cardenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, para saludar a los niños participantes y compartir con ellos los villancicos que han ido ofreciendo. A continuación, los participantes se han distribuido por 15 lugares del centro para cantar, como el entorno de la Catedral o la Basílica de la Virgen. Posteriormente, los escolares se han reunido de nuevo en la Puerta Románica de la SEO para ofrecer un repertorio de villancicos y realizar la tradicional bendición de Niños Jesús de los Belenes. Esta iniciativa, patrocinada por la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular del Ayuntamiento de Valencia, pretende recuperar el tradicional canto navideño por las calles interpretado por los niños y que puedan disfrutarlo los ciudadanos que pasean por el centro histórico. La Navidad también es un tiempo especialmente propicio para vivir la fraternidad y eso precisamente es lo que ha tratado de poner en énfasis un encuentro intercultural denominado la Navidad de los Pueblos, este que estamos viendo en imágenes y en el que se dieron cita inmigrantes y refugiados atendidos en Valencia por distintas entidades de la diócesis. Una cita anual en estas fechas que es promovida con motivo del Día Internacional del Migrante. Se celebró en este caso en el Centro Arrupe de Valencia con la colaboración del Servicio Jesuita Migrantes. Contó con una veintena de actuaciones, con brillancicos, bailes típicos de los integrantes, de los países participantes y además es un encuentro, como hicimos, con el objetivo de recordar que Dios llega a todos los hombres y pueblos del mundo y también para apoyar la integración social de todos los inmigrantes y refugiados. Una iniciativa muy similar a esta que estábamos viendo también tuvo lugar en la ciudad de La Esperanza, un centro católico ubicado en la localidad valenciana de Aldaya y dirigido por el sacerdote diocesano valenciano Vicente Aparicio. Allí hay acogidas 150 personas de 35 países que no tienen hogar y celebraron también un encuentro intercultural en ellos para poner en énfasis precisamente esta fraternidad de la que les hablamos. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Personas sin hogar de 35 países participaron en el primer Festival de las Naciones de la Ciudad de La Esperanza. Una iniciativa para conocer y compartir lo más representativo de cada cultura a través de la música y degustaciones gastronómicas ofrecidas por los propios usuarios de esta entidad vinculada a la diócesis de Valencia y ubicada en Aldaya. Para nosotros es una gran alegría el poder ofreceros ese acto tan maravilloso como es el Festival de las Naciones, gente, hombres de 35 países que configuran actualmente la ciudad de La Esperanza y que han venido muy ilusionados ensayando con la Universidad Católica perdón, con la Universidad Católica un grupo de voluntarios que viene para hacer muchísimas actividades con estos jóvenes para ofreceros esto unos días, o sea, un día de esperanza un día de ilusiones un día de renovación en sus propias días porque es el buscar entre todos nosotros una unidad. La celebración del festival se enmarca como final del taller de interculturalidad en el que han participado los usuarios para conocer sus diferentes culturas y fomentar la convivencia. Soy de Ucrania y yo llegué aquí con 14 años básicamente a estudiar pensé que quería robar y tal y luego por cuestiones de trabajo porque no encontraba tal pues aquí en la ciudad y bueno, puedo decir que estoy muy a gusto la verdad que mal no se está aquí y llevo aquí menos de una semana y en España en general por cinco años ya y se está muy bien la verdad aquí. La ciudad de la Esperanza es una asociación benéfico social sin ánimo de lucro de la Iglesia en Valencia declarada de utilidad pública que cuenta con la colaboración de Cáritas Diocesana y la Universidad Católica de Valencia. Precisamente un equipo de voluntarios de esta universidad trabaja con los usuarios tanto en actividades como en talleres así como clases formativas de español, informática o deporte. Con una superficie de 110.000 metros cuadrados sus instalaciones cuentan con comedor en el que se reparten cerca de 20.000 servicios de comida al mes un salón de actos con 350 plazas aulas, salas de terapia, biblioteca consultorio médico, capilla, gimnasio y zonas deportivas. Bien, entre las muchas representaciones navideñas, celebraciones orientadas al nacimiento de Jesús una de las más bellas que ha tenido lugar en los últimos días aquí en la diócesis de Valencia ha sido el Cant de la Sibila la acogió la Catedral de Valencia y es una representación del nacimiento de Jesús en forma de drama paralitúrgico originario de la Edad Media. Este Cant de la Sibila se representaba hasta el siglo XVI la noche de Navidad en diferentes catedrales de España. Fue implantada por el rey Jaime I en el siglo XIII tras la conquista de Valencia pero desapareció tras el concilio de Trento y solo se conserva en Mallorca cuya representación fue declarada en 2010 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y en Alguer, en Cerdeña que precisamente perteneció a la Corona de Aragón. En Valencia el Cant de la Sibila fue recuperado por el grupo Capella de Ministrers. En la representación el pasado día 16 en la catedral participó también la Escolanía de la Virgen de los Desamparados y también la Asociación de Campaners de la Catedral de Valencia. El canto es interpretado por Capella de Ministrers con las réplicas de los instrumentos que aparecen en los frescos de los ángeles músicos que están sobre el altar mayor de la SEO y que datan del año 1472. En mi ciudad entre la mula y el pobo. plan de la Sibila espectacular. Vamos a cambiar ahora de asunto para hablarles de un nuevo servicio pastoral que se ha implantado recientemente en la diócesis de Valencia y que trata de acompañar a jóvenes de entre 12 y 18 años que quieren seguir vinculados a la iglesia y que ya han recibido el sacramento de la confirmación y necesitan de ese apoyo de la iglesia para que sigan viviendo su fe y puedan compartirla con otros. Es un servicio que ha nacido en el seno del camino neocatocumenal y está abierto a todos los chavales de esas edades que así lo deseen. Nos acompañan dos de ellos y el responsable de este servicio aquí en la diócesis de Valencia. Saludamos ya por tanto a Arturo Cifres que es el responsable de esta iniciativa. Arturo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido y también nos acompañan Teresa Tarragona y Carlos Puig. Bienvenidos también a los dos. Buenas. Bueno, es una iniciativa Arturo que trata de responder a una inquietud que tienen los propios chavales en estas edades donde se plantean muchos interrogantes de sentido, muchos de ellos. Es una edad en la que se hace especialmente necesario el hacer propia la fe que se ha aprendido de los padres, de la parroquia, pero uno tiene que resolver sus propias cuestiones. Una inquietud también de muchos padres, de familia, de muchos párrocos y este servicio, entre otros que hay de tipo de postconfirmación, tengo yo una tos que no me dejará, entonces hablar mejor vosotros. Trata de responder a esto. Sí, efectivamente, esto es un itinerario que surge ante la problemática que se genera en los jóvenes a partir de los 12 años cuando ellos empiezan a sentir unos cambios tanto físicos como relacionales con los padres y empiezan a no tener esa relación de niño pequeño con el padre, ya quieren ser adultos, pero no tienen las herramientas un poco para afrontar los sufrimientos que estos acontecimientos les llevan. Tenemos la realidad de jóvenes que tienen problemas reales, muchas veces de soledad, de fracaso en los estudios, de muchas cosas que les hacen sentirse solos en un tiempo, además, muy complicado, que son de los 12 a los 18 años. Este itinerario, de alguna manera, lo que viene es a dar respuesta a ese problema, a esa soledad, a un crecimiento de la fe, una fe infantil que se tiene y que tiene que ir creciendo a afrontar los problemas ya de mayores y que es complicado para ellos. Además, tenemos otro problema, estamos en una sociedad en la que hay herramientas como puede ser internet o como puede ser una falta de valores en la sociedad que le hace a los jóvenes, aun queriendo seguir una vida ordenada, tener inputs muy peligrosos. Este itinerario viene a hacer un acompañamiento. ¿Cómo surge? Surge ya en Italia, en la parroquia de mártires canadienses, cuando un parroco concreto detecta este problema. Chavales que, por mucho que quieran seguir su fe, no pueden. Y el camino siempre se apoya mucho en la familia y entendemos que el matrimonio y la familia como sí es un entorno muy apropiado para acompañar, para que los jóvenes empiecen a ver una cosa, por ejemplo, que no se ve en la sociedad que es el verdadero amor, el amor entre un hombre y una mujer, un amor sincero, un amor de alguna manera generoso en el que tienes que dar y no recibir solo. Estamos en una sociedad en que el amor es un comercio y durante este tiempo lo que se hace es eso, lo que hacemos es matrimonios del camino enacotumenal que en sesiones y bajo un poco el criterio del catecismo, los mandamientos, las virtudes teologales, virtudes cardinales, los pecados capitales, con esos temas, en cuatro sesiones vamos tratando estos temas en cuatro estructuras, muy sencillo. Por un lado, primero, qué piensan ellos del tema, su entorno, qué piensan sobre este tema, luego se les ayuda en otra sesión en que vean la escritura que es lo que dice sobre ese tema, luego hacemos una celebración de palabra en que en la parroquia es el único momento en el que la parroquia el párroco como iglesia les ayuda a ver la iglesia en su catecismo qué dice y al final hacemos una celebración en las casas son cuatro semanas en la que un poco se les transmite darse cuenta de que cualquier cosa que se quiera hacer en la iglesia es por gracia de Dios y entonces es una alianza en la que les invitamos a que le pidan al Señor que sea él el que cumple en su vida y esa estructura es un itinerario de seis años estamos hablando de los doce a los dieciocho años creo que en este caso en la parroquia de San Miguel y San Sebastián que es donde ha empezado aquí en la diócesis de Valencia a la cual pertenecéis los tres se llevan tres años tanto Teresa como Carlos son tres años los que están participando en este grupo de posconfirmación podemos llamarlo así ¿cuál es la experiencia de vosotros Teresa por ejemplo qué es lo que te está aportando en estos tres años los cambios que has notado lo que más valoras lo que más te está gustando bueno pues yo principalmente para mí la posconfirmación ha sido poder vivir la fe ¿no? o sea vengo de una familia cristiana un ambiente cristiano un colegio cristiano y siempre me han hablado de Dios de que Dios existe pero yo nunca lo había podido comprobar ¿no? entonces a mí la posconfirmación me ha ayudado a ver que Dios existe y que Dios actúa en mi vida y veo como Dios o sea está haciendo cosas en mi vida ¿no? en distintos momentos que lo he pasado muy mal ¿no? pues he podido ir a mi grupo contar lo que me pasaba y descansar un poco ¿no? y ver como Dios de esas cosas saca siempre algo Teresa del Colegio Vilabella 17 años que son los mismos años que tiene Carlos que es del Colegio de los Escolapios de la calle Vincermasco y en tu caso Carlos ¿cuál es la experiencia que extraes de este grupo de posconfirmación? ¿con qué te quedas? ¿qué destacarías de ello? pues la forma de los padrinos de posconfirmación se entregan prácticamente totalmente a ti porque tú llegas ahí primero es una alegría por parte de los hijos de tus padrinos de verte estar ahí y siempre están ahí para ayudarte siempre dan es un sacrificio muy grande el que hacen por ti entonces yo valoro eso mucho valoro que Dios está ahí y que actúa en esos momentos en esas celebraciones y en ese grupo en el que tú puedes confiar en contar tus cosas y tus sufrimientos como en ningún sitio bueno destacáis el sacrificio de los padrinos de esos matrimonios que se encargan un poco pues de coordinar digamos estos grupos 75 personas 75 jóvenes en San Miguel y San Sebastián tenemos 75 jóvenes repartidos en 8 grupos y efectivamente pero bueno no es ningún mérito es entregamos lo que la iglesia nos ha regalado y lo que Jesucristo nos ha dado pero así yo voy a incidir en esto del sacrificio porque estamos hablando de que las celebraciones son los viernes los viernes por la tarde y la tarde noche que es un cierto esfuerzo también el que se hace y por parte también de vosotros pues también yo creo que es un compromiso y es un sobre todo un testimonio de que en unas horas del día o de la semana que bueno se pueden estar haciendo muchas otras cosas porque hay tiempo libre etcétera pues se está queriendo profundizar en la fe que es también pues toda toda una alegría también y que tiene unos beneficios pues indudables ¿cómo notáis vosotros los cambios que desarrollan en ellos los frutos que se dan? Es impresionante de abrir tu casa a unos chavales que prácticamente no conoces al principio y que se abran te cuenten sus problemas esa necesidad que tienen de poder descargar ese sufrimiento en un sitio donde hay libertad para hacerlo porque aparece el Espíritu Santo no por otra razón y la verdad para la familia aunque es un sacrificio pero como todos sabemos cuando entregas recibes mucho más siempre y la verdad es que en tu casa los viernes es una alegría una alegría el poder ver que estás ayudando chavales que necesitan descansar y que nosotros lo único que hacemos nosotros no damos catequesis no les damos nada nosotros lo único que hacemos es contar nuestra experiencia como la iglesia nos ha mostrado un Jesucristo que ha salvado nuestra vida y que podemos decirles que ahí nosotros hemos encontrado el descanso nada más porque hacemos un énfasis muy especial en que los catequistas si hay es en otro sitio nosotros no somos de manera que ni somos los padres no tenemos que llamarle la atención nada tenemos que estar a su lado para acompañarles para que se sientan y que puedan descansar porque estamos en una sociedad en la que todo es apariencia los jóvenes de hoy están en internet y son la foto más guapos todo lo mejor y siempre son felices y eso no es verdad y eso es un poco la sociedad lo que nos está vendiendo a todos que tenemos ser maravillosos y la realidad es que no es así notáis mucha diferencia porque nos comentabais antes que una de las en las sesiones que hacéis los viernes por la tarde una de las preguntas que se responden es cómo notáis pues estos temas que preparáis cómo resuenan en vuestro entorno digamos en el mundo en el que os movéis y cómo resuenan en vosotros ¿encontráis mucha diferencia en cómo vivís vosotros por ejemplo a cómo bien a lo mejor por ejemplo compañeros de clase o amigos ¿encontráis que hay mucha diferencia y por otra parte es fácil de hablarles por vuestra parte de Jesús de enseñarles un poco pues vuestra propia vivencia como cristianos ¿eso cómo lo vivís vosotros? Bueno yo creo que hay mucha diferencia sobre todo cuando tú hablas o no hablas igual en el grupo que en el colegio o en otros ámbitos de amistades o sociales porque en ese momento tú estás ahí para hablar de eso entonces puede que tú vivas de una forma distinta pero puede que en los otros ámbitos no lo compartas de esa manera entonces la diferencia fundamental es el entorno incluso yo en el entorno hablo y soy distinto a lo que en realidad soy yo entonces yo creo que es la diferencia fundamental y entonces sí que hay una diferencia entre el entorno y tú pero más en cómo tú tú te comportas en el entorno y en el propio grupo de post confirmación Teresa para una persona joven como tú por ejemplo 17 años ¿es fácil vivir la fe hoy en día en la calle en tu caso? Yo o sea yo he tenido la suerte de tener un ambiente bastante cristiano pero aún así yo creo que pocos jóvenes viven la fe hoy en día o sea yo me he conseguido una fortuna de poder vivir en este grupo de post confirmación y porque o sea de hecho yo creo que muchos jóvenes como ha dicho Arturo necesitan necesitan escuchar esto ¿no? o sea comentas con tus amigas lo del grupo de post confirmación tu experiencia y les llama mucho la atención la forma en la forma que tú piensas ¿no? la forma en que tú vives o sea lo que en el fondo ellas también creen ¿no? y no sé yo creo que sí que puede salir bien hemos visto imágenes o estamos viendo de hecho ya no sólo de estas sesiones de los viernes sino también alguna iniciativa un poco más outdoor ¿no? de campamento entiendo o de alguna iniciativa un poco más así veranía efectivamente efectivamente al final en verano hay un campamento pero es un campamento un poco especial es un campamento de cinco días muy intenso muy acotado todo no hay tiempo libre porque está está llamado a que realmente en esos cinco días haya un encuentro también muy serio de Jesucristo con los chavales y está está muy equilibrado lo que es el esfuerzo físico lo que es tener que esforzarse con lo que es la oración lo que es lo que es el encuentro con la palabra y sí es un campamento bueno importante interesante bueno veo que hay unas sonrisas aquí cómplices imagino que habrá muchas vivencias detrás ¿no? y que es una hay alguna cosa hay alguna cosa que hacemos que parece mentira que por ejemplo nos despertamos a las cuatro de la madrugada para hacer el rezo del rosario de la aurora subiendo a la montaña y eso y dices increíble yo me acuerdo que el primer día que lo tenía tuve que decir imposible no se va a levantar nadie 160 chavales no los levanto yo ni loco y oye se levantaron todos y todos fueron y maravilloso para hacer la eucaristía en el alba ¿no? o sea impresionante bueno como todo lo que vemos en esto es que el señor está adelante nos precede siempre y bueno obedeciendo y dejando que él haga es un poco se trata de eso muy bien pues un grupo de postconfirmación que merece la pena estamos viendo unas imágenes o sea por ejemplo es impresionante preciosa y que merece la pena se puede apuntar todo el mundo ¿no? de chavales de 12 a 18 años que estén interesados en una vivencia pues como la que nos habéis contado en estos minutos sí, por supuesto es decir, además aunque es del camino de la Catecumenal para nada tienen que ser gente del camino de la Catecumenal los chavales son todos de 12 a 18 e incluso aunque es postconfirmación aunque no se hayan confirmado también pueden venir porque la postconfirmación es un poco como el momento en el que empiezan pero el grupo empieza con 8 y yo en mi grupo ya tengo 10 porque ellos mismos invitan a amigos no se han confirmado no pasa nada ya se confirmarán o sea que es una cosa totalmente abierta a cualquier chaval hasta 17 años es que ¿solo va a estar un año? pues un año hemos tenido chavales que han estado un año solo y les ha servido mucho pues en la parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia pueden contactar todos aquellos interesados en formar parte de este fantástico grupo de postconfirmación además estamos viendo ahora aquí en pantalla ese teléfono al que se puede llamar para apuntarse o para pedir más información bueno pues Arturo Teresa Carlos muchas gracias por habernos acompañado en estos minutos y hasta la próxima muchas gracias a vosotros por permitir exponerlo bien pues nosotros vamos a continuar adelante en encuentros vamos a ver ahora cómo vienen las páginas del periódico Paraula que están cargadas como no podría ser de otra manera de Navidad Paraula lleva la Navidad a la casa de sus lectores con un suplemento especial en el que da cuenta de los actos más importantes que en estas fechas especiales sucederán en nuestra diócesis una ruta por los nacimientos propuestas solidarias la Navidad de los pueblos cómo pasa estas fiestas un palestino cristiano en Valencia o el testimonio misionero de la época navideña en el Amazonas son algunos de los temas que el Semanario del Arzobispado lleva en sus páginas especiales y a la Navidad le dedica el Cardenal Arzobispo de Valencia Antonio Cañizares su carta semanal Además el Colegio Claret de Xiativa celebra 50 años educando a los niños de la comarca de la costera El Movimiento Juvenil Diocesano Juniors inaugura nueva sede en el centro de Valencia La Ciudad de la Esperanza celebra el primer festival de las Naciones en el que se conjugaron la música con el humor y la convivencia y en el que participaron más de 150 personas sin hogar junto a voluntarios de la Universidad Católica de Valencia Y paraula entrevista a Martín Valverde tras su actuación en el Seminario de Moncada un concierto que puso el broche de oro a la celebración del jubileo por el 50 aniversario de la renovación carismática católica Bien, pues estamos llegando ya al final de este programa de encuentros no solo por hoy sino también ya durante este año 2017 porque ya no volveremos hasta después de Navidad hasta después de la fiesta de Reyes pero queremos también compartir con ustedes que en este año 2017 estamos cumpliendo precisamente este programa de encuentros pues nada menos que 10 años este programa comenzó en el año 2007 y fue impulsado en su día por Luis María Agudo ahí estamos viendo imágenes que nos hacen ver muy jóvenes de hace mucho tiempo y bueno pues por este mismo plató han estado pasando nuestra compañera por ejemplo María José Cervera a la que estamos viendo allí en pantalla hemos tenido también como compañeros y desde aquí pues también les mandamos un abrazo a todos ellos Alfonso Sanfeliu María José Fraile Mariluz Vives que han estado también presentando durante estos años y en distintas épocas pues este programa de encuentros es un programa que está producido por el servicio audiovisual diocesano del arzobispado y en estos años pues también con una participación muy especial de la coordinadora de este servicio audiovisual Marta Almela en este año también pues con una participación muy especial de compañeros como Samuel Martos o como Esther Alcalá y desde luego aprovechamos también esta ocasión especial en esta primera década de encuentros para agradecer a esta casa a la 8 Mediterráneo pues el habernos acogido durante todos estos años en este programa de encuentros así que nada solo desearles que pasen una feliz navidad y ya les emplazamos hasta después de estas navidades en que volveremos a tener un nuevo encuentro con ustedes y lo desean feliz navidad a todos y lo desean y lo desean que no se sienta en esta casa de este año ¿no? de este año